Y bueno, esta canción que escuchas de fondo es el tema oficial de, bueno, los próximos juegos, este encuentro a nivel mundial de fútbol Rusia 2018. Seguramente esta canción la puedes disfrutar ahorita, en unos días la vas a alucinar y por qué no tal vez termines no queriéndola, pero está muy pegajosa, a mí sí me gustó, la compartimos contigo para iniciar esta tardecita de viernes. Y bueno, nosotros ya estamos listos, todo el equipo Edgar Alpizan en la producción de este espacio, Juan Pablo en el control operativo detrás de este micrófono te acompaña, Angelina Becerra y te recuerdo las líneas en cabina 3122-1190-3647-1883 nuestro WhatsApp 331-019-0712. ¿Por qué los comparto de una vez? Porque seguramente van a surgir muchas preguntas en ti con este tema. Los beneficios y características de la aromaterapia está con nosotros el ingeniero agrónomo Felipe Nuño, a quien le doy la bienvenida. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a Club Trendy. Gracias aquí, acompañándolos con el gusto de siempre y pues tratando de aportar un granito al conocimiento general. Muchas gracias Felipe, yo sé que la gente ya te conoce porque ya te ha escuchado en otros espacios, pero vamos hablando del origen, ¿qué es la aromaterapia? Y bueno, sé que es muy general la pregunta porque dependerá del aroma, pero ¿qué beneficios nos puede traer por ejemplo? Mira, la aromaterapia como tal viene a raíz de tener el conocimiento de los beneficios que nos proporcionan las plantas, igual como hicieron lo de las flores de Bach, las flores de orquídeas, se dio el conocimiento de que las plantas en su aroma contenían algo, algo que podía ayudar a nosotros como seres humanos. Con el transcurso del tiempo, con todos los estudios, actualmente se sabe que te pueden ayudar en lo físico, en lo mental, en lo emocional y hasta en lo espiritual. Wow, es que la verdad es que es muy amplio todo lo que nos ayuda y una pregunta, ¿qué tan rápido puede ser este beneficio? Por ejemplo, se me ocurre, no sé, tal vez muchas personas que nos están escuchando tengan este ritmo de vida de estar corriendo de un lado a otro y es muy común en nuestra época el estrés, por ejemplo, ya cuando tienes un nivel de estrés alto, ¿hay algún aroma que te pueda calmar en un tiempo corto? En el inmediato, en segundos, te calma. Ay, no me digas. La cosa es de que para mantener esa calma, pues necesitas tú también trabajar contigo mismo para ver por qué te estás estresando. No todo el tiempo voy a estar inhalando el aroma, el aceite esencial y me va a mantener tranquilo porque cada vez voy a estar rompiendo yo energéticamente con la propiedad que me da el aceite, con lo que me quiere ayudar el aceite, a través de mis pensamientos, a través de mis emociones, a través de mis exigencias, de mis apegos, de mis miedos, de todo eso me va a provocar que vuelva otra vez a estresarme. Claro, porque queremos como remedios. Mágicos. Mágicos, pero yo no me quiero esforzar, ¿no? Así es. Este, a mí me pasó algo muy curioso, este, a través de los aceititos, que me hicieron darme cuenta cómo era obsesivo. Yo no sabía que era obsesivo porque desgraciadamente nunca nos ponemos atención cómo estamos funcionando. Y yo no tenía ni idea que fuera tan obsesivo, pero terminaba con las mandíbulas apretadas. Me dolía la cara. Comencé a inhalar la albácar por coincidencia porque a la hora de que se hizo la destilación, este, se tiró tantito a la hora de vaciarla. Y la agarré con las manos y la comencé a inhalar. Y me mandó a un estado increíble en que agarraba los pensamientos, me llegaban como si fuera una nube. Llegar el pensamiento, igualmente se iba. Y llegaba otro pensamiento y le buscaba la solución o si lo encontraba muy bueno y si no se lo encontraba, igual se iba. Entonces, eso me hizo recapacitar. Y dije, es que así debo de funcionar. Claro. Hice yo el cambio. Y ahora ya no necesito diario estar con la albahaca, estarla oliendo diario para poder hacer ese cambio. Pero fue determinante, ¿no? El contacto con ese aroma para ser consciente una actitud. Así es. Y qué impresionante. Ahora, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente esos días de dolores de cabeza. ¿Qué aromas nos pueden apoyar? Hay muchos y este, yo voy mucho por el lado de que dependiendo qué es lo que te provoca el dolor de cabeza, un miedo, el mismo estrés, una inconformidad, entonces va a ser el aroma que tú necesitas. Pero algo así muy general, la menta podría ayudarte con el dolor de cabeza muy bien, el romero, la bergamota, la lavanda. La lavanda que es maravillosa, ¿no? Con, bueno, todos, tantos beneficios que podemos hablar. Sí, la lavanda llega al grado de ser sedante. Te pone en una tranquilidad, en una paz. Ingeniero, además de los aceites que usted maneja, ya me tocó que me salvara de una situación. Ni siquiera necesitamos que sea una cantidad grande, al contrario, ¿no? No, este, los aceites esenciales cuando son puros se manejan por gotas, son micro dosis, una gotita te sirve para mucho. ¿Y cómo funcionan? Es decir, se esparcen en el ambiente, se untan. Los aceites esenciales cuando son puros los puedes usar, este, como aromaterapia, esparciéndolos en el área donde te encuentras, o tópicos, te los puedes poner en partes específicas de tu cuerpo o te los puedes tomar. Por eso tienen el efecto de que, este, te hacen un efecto a las partes físicas, a la parte emocional, a la parte mental y a la parte espiritual. Pues nos quedamos con esto, nos quedamos a medio tema y picados, pero tenemos que hacer una pausa comercial. Continuamos hablando sobre los beneficios y características de la aromaterapia. Está con nosotros el ingeniero agrónomo Felipe Nuño. Continuamos, escuchas Club Trendy. Bien, ya estamos de regreso, son las 3 de la tarde con 20 minutos. Estamos en vivo en Club Trendy. Detrás de este micrófono te acompaña Angelina Becerra. Y esta tarde tenemos como invitado al ingeniero agrónomo Felipe Nuño, que nos está platicando de los beneficios y características de la aromaterapia. O sea, ingeniero, me comentaste algo que, ay, no quisiera que no salieran los micrófonos. Me dijiste algo hermoso, la aromaterapia es el espíritu de las plantas. Comparte con nuestro público esto que me decías en el corte, que es tan bonito, que allí cuando entendemos esto, todo tiene sentido en la aromaterapia, ¿no? Sí, resulta de que, yo sí, como ingeniero agrónomo, yo veía las plantas solamente por la parte económica, la explotación de las plantas para obtener un beneficio económico. Nunca por lo que realmente podían proporcionarnos. A través del tiempo me he dado cuenta que son una maravilla y que solamente están junto con nosotros para prestarnos un servicio. Te decía que hasta la marca de mis productos lo elegí en relación a los aceites, porque comencé, después de cada destilación, de cada planta, yo sentía efectos muy diferentes. La albahaca me calmaba, me quitaba lo obsesivo de mis pensamientos. El romero, yo no soy bueno para platicar, yo no soy bueno para andar haciendo amistad. Y me llevaba a salir de mi lugar de confort y salir con los vecinos y ponerme a platicar. Cosa que, pues, ¿de dónde me sale? Entonces busco una amiga para que me ayudara a buscarle el nombre, porque yo decía, es que esto es más allá de lo que yo creía que era, que así como que solamente es la sustancia química que nos proporciona un aroma y que nos va a dar ciertos beneficios. Cuando comienzo a convivir con ellos, me doy cuenta que es el alma, el espíritu, la energía del espíritu de esa planta, que nos proporciona un beneficio, un servicio para nuestra salud física, emocional y mental. Y entonces le buscamos un nombre y mi amiga Sabenáhuat le pone Pajtecali, y quiere decir casa de la esencia curativa de las plantas. Pero esto por, porque dice, es que es el espíritu, es el alma de las plantas. Y claro que sí, desde luego, y porque como decías al inicio, conecta con nosotros hasta a nivel espiritual, que es esta parte que, no sé, es como enigmática, ¿no? Y que nuestro cuerpo responde, nuestro espíritu responde a este estímulo, que en una ciudad a un ritmo tan acelerado, espacios reducidos, ¿no? Estamos viendo cada vez más edificios, nos están cerrando la vista de nuestro cielo, y claro que necesitamos este contacto con la naturaleza. Ahora, ingeniero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños? ¿Hay algún efecto que le podamos poner, a lo mejor en su habitación, crearle ese ambiente, es decir, previniendo cualquier tipo de problema? Es decir, que cuando esté en su habitación, sienta una calma, una tranquilidad a través de la aromaterapia. Sí, mira, este, por las características de los aceites esenciales, conociendo al niño y la edad del niño, es el aceite que podemos utilizar, desde como aromaterapia, o ponerle en algunos puntos de su cuerpo los aceites, para que le den esa paz, para que le den esa tranquilidad, para que se puedan concentrar a la hora de hacer sus tareas. Ah, eso es importante, ¿no? Para poder estar al pendiente, en sus cinco sentidos, concentrados en todos sus quehaceres que tienen. Claro, en su tarea diaria. Por ejemplo, un niño con hiperactividad, que hoy en día es muy común, ¿no? Estos niños son súper activos y quieren investigar, que luego si no se trata, se van a la edad adulta con esta hiperactividad también, ¿no? Sí, mira, para eso, este, a mí me tocó una experiencia con unos niños que los llevaban a yoga, y para mí eran unos niños muy intolerados, intolerables. Yo, para mi gusto, era así como me trataron a mí un coscorrón, y siéntese y apláquese. Cuando la maestra saca un frasquito de aceite esencial de naranja, a ver, fulanito, fulanito, venga. Y fueron los niños y les puso su gotita, una maravilla, los hubieras visto trabajar. Es un cambio de 180 grados, de estar insoportables, de no poder estar sentados haciendo los ejercicios, porque no llegaban a la mitad del ejercicio cuando ellos ya se habían parado, y había un pizarrón y comenzaban a rayar y a dibujar, y siéntate y estás interrumpiendo, y con la gotita, santo remedio. Al siguiente día, ellos que sentirían que al siguiente día llegaban pidiendo su gotita. Ay, qué chistosos, ¿no? Y ahora no va a haber gotita, maestra. Sí, siéntense, ahorita voy. Claro. Porque pues les causaba también un bienestar, pues, o sea, podían trabajar a gusto, no tenían la ansiedad de estar moviéndose y caminar y estar rayando. Claro. Muy efectivos. Ay, qué importante es conocer este tipo de cosas, ¿no? En la observación de los hijos, darse cuenta, pues, que tienes estas alternativas para poderlos ayudar desde sus emociones, es como meterse, ¿no?, a sus emociones y empujar un poco. Ahora se me ocurre, ¿qué tal una empresa, no?, que quiera crear un ambiente de tranquilidad, ¿no?, que cuando los clientes vengan, se me ocurre, puedan percibir calma, que se puedan a lo mejor cerrar mejores negociaciones. No sé, es que es un mundo de cosas que se puede hacer con él, ¿no? Yo no he ido a Japón, pero las pláticas que he escuchado es de que en Japón utilizan en las oficinas mucho este sistema de aromaterapia, donde les ponen aromas determinados para conducir al que está trabajando a ciertos estados anímicos y pueda desarrollar más su actividad. Eso es súper importante, ¿no? Sí, claro. El poderlo hacer. Ahora, si habláramos de un botiquín básico emocional, ¿qué aromas le pondría? Pues como botiquín básico emocional. Lo que pasa es de que con poco conocemos las emociones, conocemos que nos duele el estómago, que tenemos gripa, que tenemos tos, que está resfriado, que síntomas físicos. Si nos conociéramos más emocionalmente, a lo mejor más directo, podríamos utilizar los aceites esenciales. A través de las representaciones físicas de esos desequilibrios que yo traigo a nivel emocional o mental, entonces habría que utilizar los aceites esenciales. Pero van desde el orégano, el tomillo, la albahaca, el romero, la lavanda, el teatrí, el eucalipto. Qué rico el eucalipto, ya nada más lo dijo ya, se me antojó leerlo, ¿no? Sí, sí, es muy, muy rico. Y en algunas combinaciones nos da un aroma tan fresco, tan delicioso y relajante. No, sin duda. Ingeniero, pues nos vamos a ir a una pausa comercial, pero regresamos con las conclusiones de este tema y desde luego poder compartir los datos en donde las personas lo pueden contactar. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estás escuchando Club Trendy en Radio Mujer. Y bien, ya regresamos, son las 3 de la tarde con 32 minutos. Estás escuchando Club Trendy por Radio Mujer. Tengo aquí comentarios y preguntas. Dice Comadrita Angie, ingeniero, excelente tema. ¿Cómo podemos saber qué aceite esencial es bueno y no tóxico? ¿Nos puede dar consejos para la ansiedad? Nos manda un abrazo y excelente fin de semana. Para la ansiedad, ¿podría hacerse una sinergia de lavanda con bergamota o puro geranio, geranio solo? O bien, dependiendo del grado de ansiedad, a lo mejor la combinación de lavanda, bergamota y geranio. Muy bien, acá dice, hola, algún aroma para que descansen toda la noche mis cuates de 3 años y medio, por favor. Podría ser la lavanda y naranja. Dice por acá, por favor, don Felipe, ¿qué me recomienda? Me duele la espalda y si me hacen nudos en la garganta. Dice que entre los homoplatos es donde le duele. Bien, si no se ha somatizado todavía, que traigas una infección, sí, una inflamación en la garganta, en los bronquios, si fuera eso, podría utilizarse el tomillo, el orégano, el eucalipto o estos tres en una sinergia como para hacer nebulizaciones en tu habitación. ¿Cómo se hace precisamente esto? Este, las sinergias, por ejemplo, una sinergia es la combinación, un aceite esencial de por sí ya es una sinergia. Hay aceites esenciales que tienen más de 50, 100 compuestos químicos, que son, que van a dar la característica y el aroma y las propiedades al aceite. Cuando cominas dos aceites, se le llama sinergia porque se potencializa los efectos que andas buscando. Muy bien. Ahora, mencionó también de que se tomaba, ¿cómo se toman, por ejemplo? Por ejemplo, si tienes gastritis, que es ahorita muy común, la gastritis, el aceite de té de limón, la gastritis se creía que era porque comías alimentos grasosos o muy condimentados o con chile o que te malpasabas y ya se descubrió que es una bacteria, que es un helicobacter pylori y eso, este, la mata el aceite de té de limón. Ajá. Ok. Una sola gotita en medio vaso de agua, nunca los aceites los puedes tomar solos, directos, porque son muy, muy fuertes. Ajá. Son muy fuertes y, y enchilan, queman, arden. Ajá, 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 y no, seguramente nos vamos a arrepentir. Sí, ni, de, eh, la primera vez te lo vuelves, te lo tomas y nada más. Entonces, tienes que diluirlos en agua, un medio vaso de agua, un vasito de agua y te lo tomas. Dicen por acá, ¿dónde puedo conseguir estas maravillas? Mi hija padece una terrible migraña y yo un severo insomnio. Mira, para la migraña, con la menta y con el eucalipto, una sinergia con esos dos. Y quizás la banda, este, dependiendo de por qué le vengan migrañas a la niña, porque muchas veces solamente es el reflejo de los padres lo que los hijos presentan. Ajá, claro, pero aquí nos hace la observación que ella tiene insomnio. Sí, entonces, ella no duerme quien parte de, comparte con su hija las, sus, sus emociones, sus pensamientos. Para ella sería la mejor, algo muy general sería la bergamota con la lavanda y a la mejor el geranio. Muy bien. Ingeniero, ¿cómo encontramos en el mercado un aceite esencial de calidad? No sé qué tan común sea encontrarlos, porque la verdad es que ya cuando me tocó oler los que usted nos hizo favor de compartir, pues me di cuenta que había una intensidad que a lo mejor yo en otros aromas, en otros aceites, no me había causado tal efecto. Es muy difícil, hay gente muy preparada que tiene su nariz, su percepción olfativa tan adiestrada que te dice hasta los compuestos químicos que contiene ese aceite. Yo no, este, para detectar un aceite que es puro y otro aceite que no es puro, es, es algo difícil. Pero generalmente los que no son puros no se pueden tomar, te dicen que son para aromaterapia o les ponen solamente el nombre de esencias. Ok. Acá nos dice Pina Camarena, si puede dar sus datos, su teléfono, sus redes sociales. Mi teléfono es el 331-149-75-51. Ok, muy bien. Ahí lo pueden contactar. También nos preguntan, dice, ¿para qué es el nogal? Tengo un frasco y no sé para qué me sirve. Y también, además de eso, la segunda pregunta es, ¿necesito algo para salir de la depresión? El nogal como aceite esencial yo no lo conozco. Como aceite vegetal, sí. No es un aceite esencial el nogal. Ok. Y para la depresión, ¿qué le recomiendo? Podría ser el geranio, a lo mejor la lavanda. No, pues esa lavanda es una maravilla. Lo que pasa es que para empezar te va a calmar, te va a bajar todo tu ansiedad, toda tu angustia, te va a calmar. Su efecto te lleva casi hasta sedarte, así a ponerte en una paz, en una tranquilidad. Y entonces con los demás aceites puedes estar apoyando todas las emociones que están corriendo por tu cabecita. Porque estás nivelado, digamos. Así es. Estás relajado, dejaste de la célula. Claro. Lo bajaste. Y ahí tu atención cambia. Así es. ¿Qué pasa con las mascotas, por ejemplo, con los animales? ¿También perciben estos efectos? Claro. Y, este, mira, dicen todos somos uno. Actualmente se dice por todos lados, es que todos somos uno y es que todos somos uno. Yo he llegado a mi conclusión. Todos somos uno, pero junto con las plantitas y junto con los animalitos, que solamente en todo su amor son capaces de darnos un servicio. Yo, cuando estoy enojado, mi chuchita se enferma de colitis. Qué impresionante. Entonces, sí es muy sana. Esa no tiene ni vacunas, ni nada, no tiene nada. Este, y siempre he sido muy sana. Pero si yo estoy mal, emocionalmente, la chucha me dice qué es lo que traigo. Qué maravilla, ¿no? Qué nivel de conexión. Ingeniero, ¿qué pasa con el sentido del olfato? Porque lo habíamos escuchado en otras intervenciones que tuvo aquí en la emisora, que mencionaba que algunas veces el mismo aceite esencial es percibido como de manera distinta entre una persona y otra. Dependiendo de lo que tú traes en tus emociones, en tus pensamientos, es el aroma que más vas a perder. Te decía yo, en el mismo compuesto de un aceite, que son hasta 50, 100 compuestos químicos diferentes, entonces, lo que yo traigo en mi cabecita, en mis emociones, en mi sistema límbico, es lo primerito que va a detectar. Vas a decir, ay, esto huele a menta. Y a lo mejor la menta es lo último que trae. Claro. Mira, aquí hicimos, hice unas sinergias antes de venirme. ¿La puedes oler? Ah, sí, claro. Y me dices, ¿qué aceite detectas? A ver. Ese tiene cuatro aceites. Pues, la menta es la que más me brinca. Y no tiene menta. No puede ser. A ver, otra vez. Bueno, me huele a menta y huele a limón. Pero sí huele a menta, qué barbaridad, no puede ser que no tenga. Y no tiene menta. A ver, mi querido Edgar, acá, este, ¿qué aromas percibes? Sí, pues, prácticamente menta, también así me dio el olor a mí. Ingeniero, nada más para saber que no está mi sentido del olfato tan chipiado. Tiene geranio, tiene salvia, tiene, déjame de acuerdo cuál otro, aquí lo anoté. ¿Qué número tiene? El uno, ¿verdad? El uno, número uno. Tiene geranio, tiene lavanda, tiene bergamota y tiene salvia. No, pues, huele riquísimo. Ya, este, ya lo olí como veinte veces. ¿Ves que no tiene menta? ¿Ni limón? Ni limón. Lo más cercano al limón lo que tiene es la bergamota, que es un cítrico. Pero qué impresión, ¿no? Y porque, bueno, también Edgar percibió ese aroma. Dice Yolanda Flores, mi esposo tiene ocho meses con diarrea, todos sus exámenes salen negativos. ¿Qué puedo hacer? Pregunta. ¿Qué no puede digerir? En las emociones, ¿qué no puede digerir? Con los aceites esenciales que tome oregano. Ok. Ingeniero, pues, ha sido, la verdad, este, un placer. Huele riquísimo. La verdad es que ampliamente recomendable. Aparte, me encanta el trabajo que hace, porque somos mente, cuerpo y espíritu. Y me encanta que aclare que no es nada más el aroma, es qué hay adentro, ¿no? Qué emoción es la que hay que primero identificar y después tratar, desde luego, de corregir. Y sobre todo este principio que nos cuesta tanto entender en estas épocas. Somos parte de la naturaleza. La naturaleza es parte de nosotros. Nosotros no podemos divorciarnos de la naturaleza. Entonces, una maravilla tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones. Nuevamente, le pido, nos repita su teléfono para que las personas puedan contactarlo. Mi teléfono es el 331-149-7551. Muy bien. ¿Algo que quiera agregar antes de despedirnos? Pues nada más, este, agradecerte y, pues, que estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Este, no somos ni la punta de lanza de los que estamos en este planeta. Este, eso sí que todos somos uno, pero somos uno con las plantitas, con los animalitos. Que ellos, en su inconsciencia, para nosotros, porque no sabemos la conciencia de ellos, no somos capaces de interpretarla. Solamente nos están prestando un servicio para que podamos llegar a su nivel. No son nuestros. Así es. Nos sentimos dueños. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.